La violencia en Colima no se detiene, esto luego de que en las últimas 24 horas se registrara el asesinato de un joven, el violento asalto de una tienda de conveniencia y el hallazgo de restos humanos dentro de una camioneta. El homicidio de un joven de entre 20 y 25 años de edad se registró en Villa de Álvarez, en la colonia Villa Salameda, cuando individuos a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones. De acuerdo a información preliminar, el fallecido recibió cuatro balazos en la cabeza y dos más en el pecho. El lugar fue acordonado por las fuerzas policíacas y militares para su resguardo. Personal de la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicios Médico Forense para los trámites legales. En otro hecho delictivo se registró un violento asalto a una tienda Oxxo, el cual se encuentra ubicado frente al Jardín de San Francisco en la colonia magisterial de la capital colimense. Se dio a conocer que un individuo ingresó a la tienda de conveniencia y amenazó con pistola a los empleados. El sujeto se robó dinero de la caja registradora y sustrajo mercancía para después a la fuga con rumbo desconocido. Ya más entrada a la noche se localizó una bolsa negra con restos humanos, dentro de una camioneta tipo blazer, en la calle Genaro Salazar Cepeda, en la colonia Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez. En los tres casos las fuerzas policiales y federales.